Manu quiere saber ya lo de Villar. Manu, espérate, ¿no? Que llegue él. Manu está. Y yo quiero... Estábamos investigando una cosa. ¿Qué me tienes que decir? Vamos a ver. En la vida, malas noticias es una mala enfermedad. Es decir, hay cosas que son... ¿Qué pasa aquí? No, es todo lamentable, ¿eh? Ni de Alessandro, ni de Arejo. Es una fantasía. No, espera. No hay disciplina. No, pero no hay disciplina. No, Ángel, no lo digas. Entonces, como que no empieza el programa. Sí, como que estamos todavía aquí de charla. Vale, pero que vayan a... Sí, por lo que dice Manu. Pero hoy no he matado a Cariño. Hoy no he matado a Cariño. ¿Qué pasa? Pero no está. Lo hacemos así. Pero es que esto no se puede hacer al espejo. No, pero Dios. Pero que no está, ¿eh? Se ha ido, se ha ido ya. Se ha ido con la despedida. Hasta luego, Lucas. Se ha ido con la despedida. No, 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 que la despedida no la han... A ver si les ha pasado algo. No, se han despedido. Se han despedido. Mira, mira, Ángel. Mira con eso, mira. ¿Qué hacen? ¿Dónde vienen? Mira, miren de... ¿Qué hacen? De un café. De un cafecito. No digamos nada. De un café. Decimos que quedan 30 segundos. Esto es una falta de profesionalidad. Se había tomado un café. Pero al final lo que te... No es serio. Mundial de clubes. Mundial de clubes. 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos, vamos. Estáis. Venga, vamos. Venga, estamos. Jorge, ¿estáis? Luis. Vamos ya. Estamos, Luis. Estamos debatiendo lo de Pipi. Estaba la duda. No, pues ya lo hemos contado, ¿eh? No. No, ya lo hemos contado. Sí, sí, ya he soltado. Sí, sí, ya he soltado. Sí, sí, ya he soltado. A ver, vamos ya. Si queréis enteraros mañana, ponédate la repetición. Exactamente. No, pero en serio. Un minuto de cerrando. Yo ya lo he contado. El programa ha vuelto hace un minuto. Perdón, perdón. Que había cola en el bar ahora. No, estáis. Para pedir el capenito. A ver. A ver. Venga. A ver, a ver, Buki. Luis es un chico serio. Lo que pasa es que... Mara influencia. Sí, mara influencia.